Para hablar un poco de los cuidados del cabello en esta época de verano, que a veces no sabemos muy bien cómo manejarnos cuando vamos a una piscina, qué productos colocarnos, ¿qué te parece? Hablamos un poco de ese tema. Claro, que es un clásico además, porque mucha gente por ahí advierte que no se ha cuidado después de que ha pasado el tiempo y que ha tenido contacto por ahí con el cloro, que puede ser muy dañino, con algunos otros químicos. ¿Cómo hacer para evitar que eso se convierta en una complicación? Bueno, te voy a explicar lo que comúnmente pasa en los salones, que lo vemos muy seguido. Las chicas o las personas o las señoras que se tienen en rubio, por ejemplo, el cabello, que se hacen de coloración, se hacen reflejos, iluminaciones muy claras, a veces nos aparecen en la peluquería con el cabello verde, con el cabello bastante verde, te diría eso. Esos son los alguicidas que colocan en las piscinas de los clubes, en las piscinas de los lugares donde son muy concurridos, ¿no es cierto? Así que hay que tener mucho cuidado de las chicas que tienen de coloración, las señoras que tienen de coloraciones altas, ponerse algún tipo de producto protector y enjuagarse, fundamentalmente cuando salen de la pileta, enjuagarse con el duchador, con las duchas, y volverse a colocar algún producto. Puede ser desde una crema fuerte, por ejemplo, una crema de baño de crema, se pueden colocar, se pueden colocar un aceite siliconado, vienen productos también con protección solar, vienen productos específicos también para la piscina, pero vamos a hablar hoy en día, como estábamos a la situación económicamente, de productos que podamos tener un abanico desde lo más económico hasta lo otro, que es mucho más caro, ¿no? Desde lo más económico puede ser un aceite siliconado de argán, por ejemplo, que hace una barrera protectora, puede ser un baño de crema bien denso, bien pesado, colocarnos en las capas superiores, atarnos el cabello si es posible, y si estamos en el sol, evitar el efecto del agua, que se llama, la gota de agua sobre el cabello se llama efecto lupa, Cristian, ese efecto hace que se reproduzca el HV, el UV, disculpadme, el UV se reproduce mucho más y quema el cabello, hace un efecto lupa, se llama. Sí, sí, sí. Ese efecto lupa quema las fibras, quema las fibras, quema las fibras. O sea que lo más importante en este caso serían las personas rubias, después las personas también con coloración, que no son tan claras, sino dentro de otra gama de colores, que puede ser la gama que fuera, también se tiene que colocar un protector. El cloro es bastante dañino en el cabello y se aplica mucha cantidad de cloro en la noche en las piscinas públicas, piscinas de clubes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Siempre el cuidado es, como te decía recién, enjuagar cuando salimos de la piscina. Colocar un producto antes de meterse, pero podemos recoger el cabello mejor, vamos a recogerlo y vamos a colocar un producto sobre la superficie expuesta, sobre todo el cabello, pero más que nada sobre la superficie expuesta, que es que lo atamos. Entonces, bueno, de esa manera vamos a hacer una barrera protectora. Lo importante siempre es tener barrera protectora y el enjuague para cada vez que salimos de la piscina. No dejar el cloro en el cabello y que ese efecto lupa sea tremendamente dañino. Con respecto a los productos, pueden ser, como les decía hoy, cualquier tipo de producto que haga una barrera protectora. Cualquier producto oleoso nos va a hacer una barrera protectora. Por eso no te hablo de un producto específico, porque estaríamos hablando de alguna marca que no es conveniente hablarla. Cada uno sabe lo que se puede comprar. Siempre hay lo mejor que nos podamos comprar, que podamos adquirir. No es porque sea lo más caro, lo es lo mejor. Como en medicina, también en esto es mejor prevenir que curar, ¿no? A veces es mucho más barato, te puede salir el protegerte, cuidarte, que después ir sobre las consecuencias de un pelo dañado, o desteñido, o golpeado, o requebrajado. Omar, vos sabés que más temprano hicimos un móvil desde una estación de servicio y encontró a Andrea, un viajante de productos de peluquería, que contaba sobre cómo han aumentado los productos y cómo han sufrido las consecuencias en el rubro en particular. Y Andrea le preguntaba sobre el tema del uso del shampoo, si hay que diluirlo o no. Y él decía, en realidad hay que usar menos shampoo, porque diluirse se va a diluir igual en el agua. ¿Hay alguna técnica, algún secreto para capitalizar el uso del shampoo que se ha encarecido tanto? Mirá, yo tengo mi propia teoría a través de los años que tengo en esta profesión, que son muchos. A veces los shampoos vienen como muy concentrados. A veces es bastante costoso para sacarlo del envase. Viste, vos apretás y cae como una gota pesada. Yo lo que acostumbro, a veces en mi casa, es colocarle un poco de agua y diluirlo un poco para que me quede más acuoso. Me parece que no solamente rinde más, sino que no queda empabonado sobre un solo lugar. Y a veces, por más que lo mojes, el shampoo queda ahí metido y no lo podés... Distribuir. ...pasar por todo el cabello. Distribuir por todo el cabello. Personalmente, no está mal hacerlo, para nada. Todo se puede hacer. También lo podemos hacer en el salón si queremos. Si queremos un shampoo más líquido. No hace falta que sea un shampoo tan cremoso. Y vos sabés que... Otra cosa que recuerdo, vos me vas a decir si es cierto o no. El gran Chiche Gelblum tiene la teoría de que todos los shampoos son iguales. Que en realidad lo que le cambian es el aroma y el algún otro componente. Pero que en realidad todos son parecidos. ¿Hay algo de cierto en eso o hay fórmulas diferentes? No, hay fórmulas diferentes. Te voy a explicar. Hay tres líneas distintas de productos. Por ejemplo, como los shampoos, como las cremas, o como los productos finish. Por ejemplo, la primera línea es la que venden los laboratorios en los salones, que realmente tiene lo que dice el envase. Segunda línea es la que se vende en perfumerías y tercera línea es la que se vende en los supermercados. La primera línea es la elaboración primaria. La segunda línea es lo que va quedando de la elaboración primaria. Y la tercera línea es lo que quedó abajo del tarro, que lo raspan, le ponen perfume, le ponen un poco de shampoo y te lo venden con un packaging distinto que lo van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si te vino aroma, qué fantástico. Ay, la espuma que me hace, puro detergente. Bueno, pero está bien. Si nos gusta y nos queda bien, perfecto. Bueno, algo de...